Todo un éxito resultó el Summer Cup 2012, organizado por la Universidad Andrés Bello, en conjunto con la Dirección de Interescolares. Fue una actividad inolvidable para alumnos y profesores, donde tuvieron como opción 14 talleres para participar, entretenerse y demostrar todas sus cualidades. El campamento de verano se realizó entre el 16 y el 20 de enero, paralelamente en Concepción, Viña del Mar y en Santiago, en las sedes de Casona y República, donde participaron más de 900 alumnos. Fue una excelente ocasión para desarrollar en los participantes los variados conocimientos en las áreas de interés de cada uno. Una actividad que se desarrolló este año, entre el 16 de enero y el 20 de enero, en la que reunimos cerca de 900 alumnos de colegio en las tres sedes de la Universidad en Santiago, Viña del Mar y Concepción, y cerca de 200 profesores, a los cuales les brindamos cursos de actualización en distintas áreas del conocimiento. Durante una semana, los estudiantes de educación secundaria y profesores de distintas regiones del país, tuvieron la posibilidad de participar en las variadas actividades, las que fueron dirigidas en las áreas formativas de liderazgo, expresión y creatividad. Todas herramientas necesarias para afrontar escenarios frecuentes en distintos rubros. Y el taller que nosotros hicimos con los jóvenes del Summer Camp fue, se llamaba Jugando a ser farmacéutico. Y que en el fondo, lo que nosotros pretendíamos era mostrarles un poco uno de los aspectos de la carrera entretenido a los jóvenes, como por ejemplo, cómo se fabrican medicamentos y cosméticos. Ellos mismos fueron capaces de pesar, mezclar y realizar algunos de estos medicamentos y cosméticos muy sencillos, envasarlos, etiquetarlos y se los pudieron llevar para su casa. Así que estaban bien contentos. Actividades como ecoturismo, construcción de puentes, inmovilización y vendaje, talleres audiovisuales, científicos por un día, cursos de música, deporte, pintura y buceo, fueron algunas de las entretenidas disciplinas que se implementaron en las tres sedes de la universidad. Aprendimos a snorkel, cómo sumergirnos, señas. El lunes pasado fuimos a Quintay, que es una playa súper bonita, también aprendimos de ahí, que era una ballenera, etc. Es súper interesante y enriquecedor para uno también, ya que también es una herramienta que uno le entrega para prepararse para el día de mañana, ya que yo pasé a cuarto medio este año, entonces uno ya se ve más enfrentado a lo que es la universidad. Y los talleres, por ejemplo, los talleres obligatorios también, entregan demasiadas herramientas para también desenvolverse en el día a día. Un taller que despertó gran expectación en los participantes fue un juego estratégico, orientado a los futuros ingenieros, llamado el plan, donde el objetivo es invertir recursos para poder generar productos. Al cual el plan, la idea es que vayan tratando de invertir recursos para poder generar productos. es decir, vayan viendo juegos, pueden invertir cosas sin que pierdan. Por ejemplo, si ellos inviertan 100 trabajadores, por decirlo, y al juego más 50 no les va a convenir. Que vayan creando su propia estrategia para lograr tener una idea y poder tener ganancia y no perderla. Bueno, y me metí en este plan porque yo que no sé, ingeniero, aún no tengo bien decidido ingeniero, ingeniería. Pero este juego me pareció interesante porque hablo harto del mercado, del comercio, y se acerca mucho a la realidad que yo quiero vivir. Los profesores también participaron de esta actividad, ya que se realizaron talleres de actualización, los que entregaron a los docentes un aporte a los conocimientos ya obtenidos, y así tener nuevas herramientas pedagógicas para implementarlas a sus alumnos. Para finalizar esta gran semana de variadas actividades y entretención, los alumnos participaron de una sabrosa y lúdica jornada, donde se realizó una exquisita completada y una serie de concursos en la sede de Viña del Mar.